El exorcista es la película de terror más famosa de todos los tiempos. Dirigida por William Fredkin y basada en el best-seller del mismo título que escribió William Bloody a partir de un caso real, la película muestra la extraña historia de posesión demoníaca que sufre la joven Regan McNeil. La adaptación cinematográfica que Fredkin y Bloody hicieron llegó a las salas en 1973 y en pocos días conmocionó al público y se volvió un fenómeno de taquilla sin precedentes en la historia del género. El éxito del film se apoya en la paciencia del relato para presentar los oscuros miedos y las trágicas angustias de los personajes. Una imagen que envuelve al espectador en una atmósfera diabólica. Un diseño de sonido que estremece a cualquier espectador y actuaciones memorables que marcaron las carreras de sus protagonistas. Pero el proyecto estuvo rodeado de extraños sucesos, muertes y otras curiosidades que hicieron crecer el culto que acompañó al film desde su estreno y atravesó generaciones. El rodaje empezó un 14 de agosto de 1972 en medio de un clima enrarecido. Algunos técnicos aseguraban haber notado extrañas sombras y otros juraban haber escuchado ruidos inexplicables. Algunas luces caían mientras filmaban y tramos de cinta donde se habían filmado escenas enteras desaparecían. Fredkin trató de tranquilizar al equipo explicando que estaban sugestionados, pero los rumores de que la película estaba maldita habían nacido unos días antes de comenzar la filmación, cuando la escenografía de la casa donde vivía la niña poseída se incendió y tres operarios murieron. Las llamas habían consumido todo menos la habitación donde se planeaba representar el exorcismo. Al segundo día, Max von Sydow, que debía interpretar al padre Merrim, abandonó inesperadamente el set. Su hermano había muerto. Unos días después, le llegó el turno a la actriz que interpretaba a la protagonista, Linda Blair, quien tardó varios días en volver a actuar por el impacto que le provocó la muerte de su abuelo, Jack McGoran y Basiliki Maliaros, que en la película representaban a dos personajes que morían, Brooke Dennis y la madre del padre Carras. En la vida real no llegaron al estreno. Ambos fallecieron durante la etapa de postproducción. Aterrada por los sucesos, Helen Burstein, la actriz que hacía de Chris McNeil, la madre de la niña endemoniada, se negó a seguir actuando si no sacaban del guión las líneas que decían Creo en el diablo, porque aseguraba que sufrirían consecuencias. Por las dudas, le hicieron caso. Pero la cautela de Burstein no alcanzó. El libreto indicaba que su personaje debía caer contra una pared tras la agresión de su hija poseída. Y para evitar lesiones, le colocaron un arnés. Pero durante la filmación, el arnés se rompió y la actriz sufrió una severa lesión espinal. El golpe había sido real, y sus alaridos de dolor le dieron un dramatismo tan espontáneo a la escena que Fredkin decidió dejarla en el corte final de la película. Después de las muertes, los accidentes y los otros eventos inquietantes, Burstein le pidió al sacerdote Thomas Berningham, asesor de los guionistas, que realizara un auténtico exorcismo. Pero el religioso respondió que eso pondría más nerviosos a todos, y solo los bendijo. Otra anomalía que alteró el rodaje fue la conducta desbordada y los métodos extremos de Fredkin. Quien parecía estar endemoniado era el propio director. Para lograr que el actor Jason Miller le diera una expresión de auténtico terror al rostro de su personaje, el padre Carras, Fredkin disparó varias veces un arma en el set. La cara de pánico que puso el actor de una de las escenas de exorcismo no fue actuación. Fredkin tampoco estaba conforme con el trabajo de William O'Malley en la escena en que asiste como el padre Deer al agonizante padre Carras. Para lograr el efecto buscado, Fredkin le cruzó la cara con un terrible cachetazo. La expresión de O'Neill en esa secuencia y el temblor de su mano al darle la extrema opción a su colega son la pura adrenalina de quien acaba de recibir un golpe. Para conseguir que los actores temblaran de frío y echaran aliento helado en una de las famosas escenas del film, Fredkin hizo instalar cuatro aires acondicionados que llevaron la temperatura por debajo del cero. Linda Blair solo estaba vestida con un fino camisón y casi se congela. Si no enfermó de pulmonía fue por un verdadero milagro. Cuando la película se estrenó, nadie podía creer lo que estaba sucediendo. Muchos espectadores se desmayaban, otros sufrían vómitos y algunos entraban en una crisis de pánico que los obligaba a dejar la sala. El rumor de que la película estaba maldita ya circulaba y algunas coincidencias reforzaban la creencia. En Roma, minutos antes del estreno, un rayo tiró una de las cruces de la iglesia que estaba a pocas cuadras del cine. Pero a pesar de las dificultades de tantos para ver sin incidentes la película completa, el exorcista se convirtió rápidamente en un suceso mundial. Con gente agolpándose en los cines, dispuesta a soportar filas interminables para conseguir una entrada. Maldita o no, a más de 40 años de su primera proyección, la pieza de Vlad y Fredkin ha llegado a lo más alto entre los clásicos del terror y sigue aterrorizando y fascinando como el día de su estreno. ¿Crees que el exorcista es una película maldita? ¡Verdad, chauper! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad me, you know for a fact that an exorcism wouldn't do any good! ¡Verdad me, that! ¡Verdad!